Algunos van Mirando las vidrieras Otros están Colgados en cualquiera Que sentirán Subiendo esa escalera Que pensarán Si algo les detuviera Que lo podés Mirar de tal manera Que puedan ver Que te hace lo que le quieras Y de descubrir Un mundo sin fronteras Algunos van Cantando sin bandera Todos están Sonriendo a cualquiera ¿Quién será? Que vida les espera Sabrán Mirar Detrás de lo que quieras No 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 Muchas gracias. Bueno, quería contarles que estamos muy contentos. Primero de estar acá, que es un lugar muy bonito. La gente que trabaja acá es muy cálida y nos sentimos muy cómodos. Segundo, estamos muy contentos porque hace un montón que no tocábamos juntos. Nosotros estuvimos de gira por México un mes. Volvimos en marzo y ya estamos preparando temas nuevos para un nuevo disco. Que vamos a grabar a principios del año que viene. Entonces estamos un poco guardados. Y esta fecha es la que inaugura una serie de fechas que vamos a estar teniendo este año. Algunos temas tienen, algunos arreglos nuevos. Van a escuchar alguna que otra cosita nueva también. Y bueno, temas de nuestro primer disco y del segundo. Así que vamos a seguir con Natura, que es el tema que abre nuestra segunda.